El sello conmemorativo 55 aniversario de la Universidad Pedagógica de La Habana fue otorgado al Ministro de Educación Superior de la República Dominicana, doctor en Derecho Franklin García Fermín, de manos de Milda Díaz Masip, rectora de la Casa de Altos Estudios Enrique José Barona. Muy contento y muy satisfecho del recibimiento que nos hacen y de las relaciones que ustedes han hecho con República Dominicana y sobre todo con la Universidad Primada de América, la Autónoma de Santo Domingo. El distinguido visitante sostuvo un encuentro con la máxima dirección del Centro Universitario que intensifica las acciones de colaboración académica, especialmente la formación doctoral. En la institución, rectora ramal de las carreras pedagógicas en el país, fundada en 1964, cursan estudios alrededor de 6.000 jóvenes en las diferentes modalidades. Como parte del recorrido que realiza el Ministro Dominicano de la Educación Superior, la comitiva visitó el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización. A Cuba y a la República Dominicana las unen profundos lazos de amistad y especialmente en materia educacional existe una sólida relación en la formación de educadores. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión.